Hoy vamos a recrear una receta que encontré por internet que se ve deliciosa, es de tinga verde. Sí, pero era pollo y le cambiamos res porque no había. Ahí está, a ver cómo nos queda, nomás de res vas a ver mejor. Yo creo que sí. Después como de dos horas y media, ya está la carne bien cocida, miren. Ay, qué olor tan rico, ya nada más nos vamos a esperar a que se enfríe para deshebrarla. Y los ingredientes van a ser cuatro chiles poblanos tatemados. Y dice mi jefa que les hagas el joyo para que no se infríe. El hoyo, Alejandra. El hoyo. Y para que la salsa tenga muy buen sabor, también le vamos a poner tomatillo verde. La siguiente, el reyta. Es que tiene manos de cemento. Dale esto, dale, que es mole de olla. Ah, no, sí. ¡Cochina! ¡Ve tú, ve! Es que yo siempre estoy en cuesta cocinar para mí sola, man. Bueno, le meto la mano las veces que quiera. No, pero eso no se debe de hacer. Me imagino que todas ya sabemos que para pelar el chile poblano se debe de meter una bolsa ya sudando, ¿verdad? Bien subado el chile. Bien subado como nos gusta. Así para pelarlo bien bonito. El chile de poblano, mamá. ¡Qué asco, Alejandra! Continuamos por sofreír la cebolla y el tomatillo de milpan o del que caigan. Y también chile de quesas de chilamán. Cerrado. Chile serrano, al gusto. Al gustísimo. Le vamos a poner unos cuatro ajos. ¿Cuatro o cuatro, se llama? No, tres, ¿no? La mitad afuera de la licuadora y la mitad adentro. Ahí latinan, ¿eh? Caldo de pollo al gusto. ¿Cuánto así? Sí. Ok. Puño de cilantro y los chiles. Y te falta un poquito de comino. Y un poquito de comino. Ahí está, ahí está. Ya. Alejandra, ¿para qué le pones de más? El pilón. Ok. Y le vamos a agregar un poquito de saldo. Uy. Y cuando la salsa ya está echando burbujitas, le agregamos la carne de cebrán. De medio de cebrán. Una tostada con crema salvadoreña, que no por nada es de la mejor. Tiene un sabor delicioso. Un saludo para todos los que nos miran del Salvador. ¡Saludos! Y ya llegaron Karly, Mireya, para que prueben nuestras tostadas. Y doña Irma, ¿qué es el queso brisco? El queso daba. El queso. ¿De qué parto? No sé, ¿por qué no dirás? Miriam, deja de tocar toda mi comida. Espérate, espérate. Ya, ¿sabía? ¿Aquí alguien le da? No. Ya le echas tu carnita. Ya, Miriam, no te va a dar nada sensibles. La verdad, así es como su lina. Lechuga, este, polla curtida. Ponemos sal. Le agregamos su queso babas. ¿Sí? Dice ahí, el frutasillo. Ay, qué rico. Ven, Adrián. Gracias. Gracias. ¿Ves? ¿Ves? No. Siéntate. Mireya, siéntate. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo hambre! A la otra tostada te faltó algo. ¿Quién faltó? Cremita. ¿No le faltó velocidad? Y no, de esa salsita que hizo Marcos ayer. Ahí te va, niño. ¡Mmm! Se me da rico. Y ahora me toca consentir a Marcos porque viene bien trabajado de arreglar su casa. Sí, sí, con buenas noticias. Y con buenas noticias. El piso le salió muy bien, ¿verdad? Sí. Eso, eso. No tengo nada mal en el piso. Y yo no. Marcos, ponte trucho y yo también tengo sazón. Y con uno más tú. Amala, quedan muy ricas. Amala. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!